Resulta ser precisamente alguien que nosotros la recordamos como la capitana del equipo de vóley. Atención de nuestro seleccionado de vóleybol que nos dio tantos lauros, que nos dio tantas alegrías. En atención del campeonato de Japón de vóleybol cuando estaba por ahí en Mambopar. ¿Se acuerdan? No. Muchos se acordarán como yo. Y me acuerdo de ella porque es una dama, repito, a la cual no solo respeto, sino que tengo una admiración por el tema deportivo. Pero ella decidió ingresar también al tema político. ¿De qué está usted hablando, señor? Estoy hablando precisamente, atención, de una dama que sin duda alguna resulta ser para nosotros esa persona que, reitero, atención, resulta ser aquella persona que tiene derecho, señor, a tener oportunidad de trabajar. Pero me acuerdo de esta señora que cuando estaba de congresista, entrevistada en el año X, segundo periodo de la parlamentaria, atención, quina, ¿se acuerdan de Leila Chihuahua? ¿Se acuerdan? Matadora, voleibolista, de tantos logros, de tantos mates. Ahí la tienen, si la han olvidado. Acá, atención, ¿eh? Resulta que ella dijo un tiempo cuando entrevistó a Exitosa, segundo periodo que era de parlamentaria, que había llegado al Congreso y que tenía todo asegurado, que con lo que ganaba el Congreso no le alcanzaba para su modo de vida y ahí se acuñó esa frase popular que decía, estoy Chihuahua, o sea, sin plata. Hoy resulta que, señor, el gobierno regional resulta contratando a doña Leila Felicita Chihuahua Ramos, contratada, pues, por la Gerencia Regional de Programas Sociales para Kea, para asesoramiento, asistencia y trabajo social con la población vulnerable, para los proyectos de inversión del gobierno regional, entre otras cosas, a 30.000 solzazos por 60 días. ¡Ah, caramba! Usted dirá, tengo derecho a trabajar. Correcto, señora, ¿se ha motivado a tenerse un concurso? Parece que no. La han contratado, parece, de manera directa. Pregunto, el gobernador, viajero y bailarín, tildado por los agricultores de mentiroso y traidor, señor, resultará aquel que pretende, ahí lo ven bailando, ¿ah? ¡Qué bien que baila, señor don Jorge Luis Perefores, el gobernador de Lambayeque! ¡Qué bien que baila! Y pretenderá, en todo caso, con este tipo de contratitos, en todo caso, en favor de doña Leila Felicita Chihuán Ramos, ¿qué cosa? Ahí está el señor gerente general, también cuestionado, señalado y criticado, Rainer Unacano, del gobierno regional, brazo, derecho, el gobernador. Y con este tipo de contratitos, señor, pretenderá, ¿qué cosa? Ganárselo a favor de algún tipo de fuerza popular, ¿o de quién? ¡Pregunto! ¡Pregunto! ¡Por Dios, qué es esto, ah! No hay oportunidad para trabajar a los lambayecanos, el trabajo para el que ha sido contratado o contratada doña Leila Felicita Chihuán Ramos, precisamente, atención a por la gerencia regional de programas sociales del gobierno regional, y que es para asesoramiento, asistencia y trabajo social, no lo podía hacer ningún lambayecano que esté debidamente preparado, entendido y tengo que la señora es fachiller en administración, o ya terminó con su título. No lo sé, por eso pregunto, favor político a la vista, 30.000 soles para una dama que viene con todo derecho de trabajar, pero hay otros que decimos, como yo, y los lambayecanos, ¿qué? ¿No hay nadie que tenga capacidad? ¿Ha habido un concurso? ¿O simplemente es un favorcito político, señor gobernador? Por Dios, ¿dónde está usted? ¿A qué se dedica? ¿A dar de viajecitos? ¿A estar por allá bailando? ¿Ese es su manera, función como gobernador? Es una vergüenza su gestión hasta el momento. ¿Puede reacomodar, señor, en ese tema de manejar mejor? Sí, pero hágalo ya, porque Lambayeca está decepcionado de usted. Y esa es la verdad, señor.